Amigos, ¿ya me están apoyando como creador de contenido en Fortnite? ¿Ah no? Pues ¿qué están esperando? ¿Quiero ver que si lo hacen estarán participando en la rifa de un automóvil? Nah, mentira, pero estaría increíble, ¿no lo creen? Pero eso sí, te estarías ganando el cielo si llegaras a hacer esto. Ok amigo, en este video vamos a estar hablando de las filtraciones de todas las pantallas de carga de la semana número 1 hasta la semana número 6 y ¿qué relación tienen estas con la historia de Nevada? Así que quédate en el video que sé que será de tu agrado. Psst, hey tú, si tú, ¿ya te fuiste por las palomitas? Si no lo has hecho, ponle pausa y ve por ellas. ¿Qué? ¿Ya lo hiciste? Espero que así sea ya que esto será muy bueno. En primera instancia, pudimos ver a Zenith bajando de una montaña en la pantalla de carga de la semana número 1. Y esto no era nada extraño, ya que siempre veíamos a personajes de la historia conforme nos los presentaban en el pase de batalla. Entonces, en la segunda pantalla de carga, logramos ver a Lince sentada creando su nueva armadura mientras escuchaba a la llama DJ. Aquí quiero hacer un paréntesis, ya que en el video de ayer les hablé sobre una ala delta filtrada que al parecer le pertenecía a la llama, pero porque en esta séptima temporada estarían dándonos muchos puntos de referencia a una skin de la temporada anterior. ¿Acaso lo traerían de vuelta? ¿O simplemente esto es meramente puro relleno? Me gustaría que ustedes me dijeran qué es lo que piensan al respecto de esto en la caja de comentarios. Bueno, dejando esta duda a un lado, continuamos con la historia de Nevada. Hasta este punto, todos nosotros nos preguntábamos quiénes serían los protagonistas de esta historia, si Lince o Zenith. Pues, ¿qué creen amigos? Aún no lo sabremos, ya que en la pantalla de carga de la semana número 3, no logramos saber a ninguno de ellos, sin en cambio, vemos al general Invierno liderando a varios certeros. Alto, 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 alto. ¿Acaso dije muchos certeros? Así es amigos, a finales de la sexta temporada no volvimos a saber nada de certero y de repente hace su aparición. ¿Y que no inició esta séptima temporada vimos que el general Invierno se encontraba atacando a la isla de Fortnite con ayuda de avionetas? Entonces, ¿esto no se supone que eran los malos de la historia o al menos así nos los habían planteado? Vaya, 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 aquí surgieron muchísimas dudas. Por eso mismo, decidí hacer un video hablando con más detalles hablando respecto a esto y muchas otras pistas del verdadero villano de esta séptima temporada. Así que espérenlo que pronto lo estén subiendo. Continuando con la historia, vemos que el general Invierno parece estar entregando los regalos alrededor de la historia, o al menos eso es lo que planea con la ayuda de certeros. Entonces, con todo esto surge una grandiosa pregunta. ¿Por qué el personaje que nosotros conocemos como certero llegó a la isla antes que el iceberg y que el sargento de invierno? O sea, ¿cuál era su objetivo? ¿De verdad iba tras calamidad? ¿O venía avisando de la llegada del invierno a la isla? O sea, no sabemos absolutamente nada respecto a certero desde inicio de esta temporada, ni cuáles eran sus planes, ni qué pasó con calamidad. Espero que al menos estas dudas no las resuelvan con las futuras pantallas de carga o al menos con una pequeña cinemática. Pero espero que no nos dejen con esta duda como lo han hecho con las temporadas anteriores, como lo fue con Deriva. De verdad espero que lleguen a solucionar esta duda que tengo, que de verdad la tengo muy clavadita. Bueno, continuamos con la pantalla de carga de la semana número 4. Aquí vemos de nuevo a un personaje del pase de batalla, pero anda viajando con el nuevo objeto de transporte de Fortnite que pronto lo sacarán. ¿Y qué creen? Efectivamente, no hay rastro alguno de nuestros supuestos protagonistas. De aquí no podríamos estar sacando más cosas importantes de esta imagen, así que sigamos. En la pantalla de carga número 5 veremos algo bastante curioso, ya que hace bastante tiempo se hablaba de una cueva que le pertenecía al Yeti. Esto hasta el momento era solamente especulaciones. ¿Y por qué digo hasta el momento? Bueno, la pantalla de carga de la cual estoy hablando es la siguiente. Aquí logramos ver que efectivamente la cueva le pertenecía al Yeti, y al parecer no estaba solo, ya que se encuentra bebiendo té con dos mochilas. Una que es el pingüinito, y otra que recientemente le implementaron al juego que es del hombre de nieve. Llegando hasta este punto, comencé a pensar que en esta temporada desgraciadamente no tendremos una historia con cronología como tal, sino que únicamente irán presentándonos cómo es que pasan la navidad nuestros amigos del pase de batalla. O eso al menos es lo que yo quiero pensar. Esto se repite en la pantalla de carga de la semana número 6. Aquí vemos una skin que muchas personas amaron, y supuestamente ella ahora está a cargo del puesto de hamburguesas. Y si son muy observadoras, en la silla se encuentra una skin que de igual manera se las mostré en el video de filtraciones que subí. Y esto no lo es todo, porque si miran en la parte superior izquierda, podremos ver la cabeza de tomate, que se encuentra observando detenidamente qué es lo que pasa en el restaurante con un telescopio. No sabría decirles el por qué se encuentra haciendo todo esto. ¿Estos dos personajes acaso tendrán algún tipo de relación amorosa o algún lazo familiar? Quién sabe, pero bueno, continuemos dejando estas dos preguntas a un lado. Como lograron ver, en ninguna pantalla de carga se repitió un personaje como se solía venir manejando en las temporadas anteriores. Es por ello que llegué a la conclusión de que simplemente estos personajes nos muestran cómo es que conviven con sus amigos en las fechas de navidad. También quiero pensar que en las pantallas de cargas finales estarían apareciendo el rey helado, causando una desgracia para acabar con la navidad de nuestros amigos, y así dar inicio a la octava temporada de Fortnite. Aún falta mucho tiempo para lograr saberlo, pero simplemente quería decirles cuál era mi teoría. Por eso mismo, también me gustaría que aquí abajo en la caja de comentarios, ustedes me dijeran qué es lo que piensan de esta historia de Nevada. Si les gusta o para nada les está gustando, si prefieren una historia con cronología y que tenga mucho más sentido, o les está gustando cómo es que muestran pequeñas imágenes donde están conviviendo nuestros amigos del pase de batalla y cómo es que están llevando a cabo su navidad. Yo sinceramente prefiero una historia que tenga cronología, que tenga mucho más sentido, como lo fue con la historia de Deriva. Claro, ahí no os dieron un final inconcluso, pero aquí podrían estarlo mejorando, pero al parecer no será el caso, pero seamos optimistas, ¿vale? Me gustaría, como les dije, que en la caja de comentarios me dijeran todo esto, y ya saben que a mí me gusta estarles respondiendo a la mayor cantidad de gente posible. Claro, algunas veces se me llegan a pasar algunas personas, pero pues nadie es perfecto, siempre trato de hacer las cosas de una mejor forma posible. Ahora, dicho toda la historia de Nevada, me gustaría darle paso a los saludos que hicieron la dinámica del video anterior de una forma correcta. Comencemos, ¿vale? Continuamos con Fabián. Y finalmente, el último saludo para este video sería para Benja García. De nuevo, un gran, gran saludo a las personas que están apareciendo en estos mismos momentos en pantalla, ya que hicieron la dinámica correcta del video anterior. Como ya saben amigos, si ustedes quieren ser saludados en el próximo video, deberían de ser de las primeras 20 personas en responder una dinámica de forma correcta en la caja de comentarios. Y en esta ocasión, no va a ser una pregunta como la mayoría de veces suelo hacerlo. Si ustedes recordarán, en el video anterior, muchos de ustedes me preguntaban que para qué eran unos códigos que se irán de Xbox, entre muchas otras cosas. La verdad es que no serían para nada que nadie los engañen, entonces me gustaría que me dijeran el momento exacto en que salieron todos los códigos. Les repito, si ustedes son de las primeras 20 personas en decirme el momento exacto en que salían estos supuestos códigos en el video, te estarías ganando un gran saludo para el próximo video. Esta va a ser una dinámica un poco más difícil, pero pues no todo puede ser fácil en la vida, ¿verdad? Bueno, ya he hecho el video, ya he hecho la dinámica, espero que este video haya sido de tu grado y sobre todo que hayas invertido correctamente tu tiempo en el canal, ya que esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias amigos por estar aquí conmigo, disfrutando del video, invirtiendo el tiempo en el canal. Nos vemos en el próximo video. Bye. No olvides que por cada la que dejes es un pecado menos a tu lista. No olvides que por cada la que dejes es un pecado menos a tu lista. No olvides que por cada la que dejes es un pecado menos a tu lista.